Eso no era comercial, eso era, en fin, cosas de una chica que acababa la carrera y hacía cosas poco convenientes. Entonces realmente los otros los preparaban para ser buenas madres y esposas y todo lo demás era un adorno que no valía la pena. Me dijo, pero es que una tía no puede decir esas cosas a un hombre, cualquiera que sea la ideología del hombre. Y me pareció la cosa más clavada, me ha dado usted la clave de la película, completamente. Yo digo que siempre he fotografiado con ojos de mujer y estos ojos de mujer hacen que he aceptado la reflexión, la sensibilidad en vez de el choque o la fuerza. La mirada femenista es una mirada más compasiva y naturalmente reivindicativa porque el feminismo era, es y será reivindicación pura y dura. Yo estudié Bellas Artes en Valencia, en la Facultad de San Carlos. Allí ya leíamos un grupo muy minoritario de amigas, leíamos a Erika Young con su miedo a volar, también a Simone de Beauvoir. Y estábamos como muy concienciadas porque todo nuestro entorno de alguna forma lo rechazábamos, no nos interesaba absolutamente nada. Terminó la carrera, no sé si lo he comentado, en el 70-71 y la decisión estaba tomada. Yo quería hacer una serie sobre la mujer, sobre cosas que nos atañían a todas y que me parecía que era importante y que yo supiera en ese momento, pues no se estaba afirmando nada a nivel de arte. Y en el 70-71, en mi último año de carrera, conozco al equipo crónica. Yo lo conocía porque vi algunas exposiciones suyas que me impactaron. Fui a su estudio, los conocí, estuvimos hablando, estuvimos charlando un poco y me propusieron que si las quería ayudar. Y gracias a ellos, pues estuve en contacto, digamos que con la profesión, con la profesión ya a nivel internacional. Entonces, estaba ya solamente Solves y Valdés. Por ese estudio desfilaban pintores, críticos, fue muy, muy enriquecedor. Muy enriquecedor. Y me pareció, por ejemplo, el POP, que ya os digo que lo conocía de exposiciones anteriores, la mejor forma de contar de una forma clara una idea, porque se iba a entender. Y lo adopté y empecé la serie de la mujer. El MDM fue un movimiento, movimiento democrático de mujeres, impulsado por el Partido Comunista. Y era como de apoyo de las mujeres a los presos políticos. Poco a poco, como eran mujeres, pues al final derivó en cuestiones feministas. Que al Partido Comunista no les interesó absolutamente nada. Les interesaba solamente la política. Y las cosas de las chicas no les interesaban absolutamente nada. Y bueno, estaba Rosalía, conocía a Rosalía Sender, que era la que se encargaba de llevar los ideales, tanto feministas como de reivindicación de la mujer y feministas y todo eso, a los barrios, a la clase obrera, en fin, todo esto. Y luego estaban las MDM universitarias. Estando haciendo la serie de la mujer, paseo por la calle, veo una mercería y me veo un cañamazo con un cuadro de Courbet, donde los vendían para que las señoras bordaran. Y se bordaran un clásico. Eso, la verdad, es que me irritó, me indignó muchísimo. Entonces lo veo y me pongo a trabajar de profesión sus labores. Y pinto unos cuantos cuadros con ese tema. Detrás de esa serie hay vivencias, muchas vivencias personales. Porque vivíamos en esa sociedad opresora, machista, además en una dictadura. La dictadura nos decía cómo teníamos que comportarnos, cuál era el futuro de las mujeres, lo que tenían que hacer. Que no nos interesaba, por lo menos a la gente de mi generación, no nos interesaba nada a ese futuro. Yo hice la carrera de Bellas Artes en la Escuela de Bellas Artes en San Carlos de Valencia. Resultó muy decepcionante. Pero bueno, allí estábamos todos y el apoyo de los alumnos, de los compañeros, fue lo más interesante para mi punto de vista. Entonces coincidió, cuando yo terminé la carrera, coincidió con un viaje que hice por Estados Unidos. Fundamentalmente Nueva York, Chicago y dos o tres cosas más. Y entonces allí descubrí el POC. Y fundamentalmente me impactó mucho Wasserman. Cómo utilizaba el color, cómo utilizaba las tintas, cómo utilizaba composición. Entonces yo me vine con toda aquella tormenta de ideas y aquellas visualizaciones de tanto cuadro y tanta cosa maravillosa para mí en aquel momento, que no tenía ni idea de nada, absolutamente. Entonces me vine a casa con la cabaleta llena de ideas y de pensamientos. Y empecé con esta serie, que son la serie de las morfologías que tenemos aquí. La serie de las morfologías era una serie muy intuitiva. Y yo empecé a darme cuenta de por qué salía de este tipo de cuadros. Y era una explosión de mi propio cuerpo, un reconocimiento de mi propio cuerpo y del hecho del sexo. Y me puse a trabajar estos cuadros que veis aquí. Entonces la técnica, la técnica me encantaba. La técnica que me había traído en la cabeza del POC. Y me sirvió para contar la historia que más o menos iba perqueñando en mi cabeza. Trabajo por series, siempre he trabajado por series, hasta que se agotaba una serie y venía otra. No es un problema de dibujar desnudos, no se trata de eso. Se trata de dibujar unas formas sensuales, que es lo que yo estaba descubriendo en ese momento. Y entonces la organización de las formas dentro del cuadro, por supuesto que no se podía parecer a un desnudo al uso, porque no era eso lo que yo quería poner allí. Y entonces tengo una deconstrucción del cuerpo femenino en base a un sentimiento fuerte. Mi sentimiento, mi sentimiento, mi forma de vivirlo. Aquí, por ejemplo, esta es una pieza que yo le tengo un gran cariño. Le llamo la teta pop, porque es la representación de un pecho, pero para nada es un peso mórbido que te puede impulsar a ningún tipo de pensamiento sexual. Porque es que no iban por ahí las cosas. Era por la forma íntima de narrar un descubrimiento sobre mí misma. Y entonces empecé a reflexionar sobre la formación que nos habían dado a las mujeres, sobre la gran diferencia y situación de las mujeres. Claro, yo estaba viviéndolo con respecto al sexo, pero es que luego con respecto a las demás cosas pasa exactamente lo mismo. Entonces me intereso por este tipo de cosas y empiezo a buscar información y empiezo a encontrarme con, por ejemplo, las labores, los cosidos, los patrones burda y los temeos de Azucena. De la misma manera, empleando imágenes de los más media. Entonces empecé a trabajar con esos elementos. Y me salieron cuadros de mises. Empecé también a trabajar los concursos de belleza con la cosificación de la mujer como elemento erótico y nada más, o como elemento para consumir y nada más, o como elemento para estar en casa y nada más, etcétera. Y me salieron también una serie de trabajos sobre las labores. El punto de cruz, que estaba muy bien porque me permitía, dentro de los cuadraditos se me permitía poner diferentes colores. Entonces trabajaba en los dos temas. Y luego el tema de las mises. El tema de las mises y de los concursos de belleza. Entonces tengo otra serie también de los concursos de belleza. Yo venía de África Ecuatorial, con lo cual era un personaje bastante exótico aquí en el Madrid, aquel de los años 60, que era la cosa más lúgubre que se puede ver. Entonces venía de un mundo en el cual el colonialismo podía ser como lo era racista, podían haber muchos problemas, pero había una libertad de miras que aquí en España no había para nada. Dime, ¿qué es ser una mujer? Yo venía con intenciones de hacer cine. Me engañé a mi familia. En vez de estudiar ingeniero industrial, que fue lo que les dije, me metí en la escuela de cine y tuve la suerte, bueno, la suerte no, el talento o lo que fuera, de poder ingresar. La escuela de cine era el único lugar en aquel momento en el que una mujer podría sacarse un título de directora, porque de ahí salían directores y podías hacer películas, que era mi ilusión que tuve desde los 14 años. Yo era narcofeminista. En aquel momento de la anarquía y de grupos de la izquierda española de aquel momento del PC, ser anarquista y ser además feminista era un pecado mortal más aún que para el régimen de Franco. O sea que entonces me tuve ya que enfrentar desde siempre con lo establecido tanto por la derecha como por la izquierda. La película está inspirada en la novela de la Christian de Rochefort que me la pasó para Masirri, mi marido que me dijo mira esta escritora francesa me la pasó al principio en francés luego ya les estás a Sofri luego ya la leí en castellano me dijo tú estás buscando historias tuyas feministas pues mira esta señora y luego la conocía. Entonces leí la estanza Sofí que aquí se llamó Céline y el matrimonio, creo y me gustó muchísimo pero claro, no era una película no era una historia no había una historia importante que contar era nada, una chica que se casa problemas del mar y demonio y que se separa esto no... era como estaba contada entonces yo vi que toda la ironía la mala leche todo lo que había en la novela que ella se podía traducir al cine pero sobre todo buscando para ella un género que no fuera aburrido que no fuera una comedia de costumbres nada así y lo primero que se me ocurrió porque yo siempre he jugado muchísimo con la música en todo lo que he hecho era convertirlo realmente y directamente en un musical. Queremos ir al mar Verás como yo antes que tú queremos un lugar donde haya rocas si alcanzan los 150 será un milagro pescaremos cangregos en competición Reconozco que me he divertido mucho rodando he pasado muy mal he luchado muchísimo peleado lo indecible pero me he divertido mucho y sobre todo cuando hayan problemas el enfrentarme con los problemas en plan digamos rompe pelotas es lo que más me gusta del mundo Te crees una mujer libre en el fondo alimentas un complejo de culpa Mira, si estoy contigo no es solo para acostarme Es decir, la película fue secuestrada no se pudo proyectar ni siquiera a niveles académicos me costó muchos disgustos me costó 5 años de no poder dirigir hasta la muerte de Franco ¿Queréis ayuda? No, gracias somos unas chicarronas del norte Las jornadas catalanas de Aladona se hicieron en Barcelona en marzo de 1976 en la Universidad de Barcelona en la sala del Paraninfo de la Universidad Yo ya estaba dentro del movimiento feminista de la época había un grupo de mujeres de distintas disciplinas dentro de la cultura y del arte que ya nos reuníamos buscando una teoría del feminismo en España O sea, éramos un grupo que nos reuníamos cada 15 días o cada mes para debatir sobre el feminismo Había otros grupos independientes de nosotras en distintos sitios que fue lo que las jornadas unió Era muy diverso el feminismo de aquella época con las jornadas descubrías a la otra o sea tú eras tú tus circunstancias tu manera de vivir tú ir contra las paredes siempre y de repente encontrabas a la otra que sufría o padecía lo mismo que tú Ya había una especie de ambiente que proponía un cambio de registro dentro de la sociedad española y entonces en el 76 en marzo cuando se organizaron las jornadas en principio creíamos que seríamos unas no sé trescientas personas y en tres días pasaron cuatro mil personas allí se debatió sobre toda la problemática feminista del momento o sea la sexualidad la educación la cultura el trabajo hubo una ponencia sobre mujer rural parece mentira que en aquella época ya se propusieran este tipo de actuaciones dentro del mundo de la mujer aquí hay unas fotografías que yo hice en las jornadas por ejemplo esta de aquí que es bastante conocida es el momento en que se está debatiendo mujer y trabajo y entonces de repente aparece esta mujer fregando en el suelo esto era un grupo que se llamaba niacas y que fueron unos de los primeros grupos que hicieron performance que en aquel momento no se llamaban performance se llamaba pues salir y marcharte o ir y volver pasé los tres años de la transición en realidad del 75 al 79 bueno haciendo fotografía durante el día ampliando en mi laboratorio durante la noche y a las dos de la madrugada me iba a correos a enviar las fotos en el último avión para que al día siguiente estuvieran en la redacción yo te diría que yo he utilizado mucho el hecho de ser mujer para poder trabajar por ejemplo en las manifestaciones normalmente siempre en la bolsa llevaba una polvera y cuando atacaba a la policía entonces me ponían un rinconcito a pintarme los labios entonces claro primero que ya la mujer en aquel espacio era invisible pero el hecho de la imagen de mujer siendo mujer aún era más insólita que estuviera en aquel sitio bueno formación yo no fui a ningún colegio o a ninguna escuela de fotografía sinceramente porque no había había asociaciones de aficionados donde los aficionados compartían sus conocimientos o sea sí había una asociación de fotógrafos amateurs de Cataluña o algo así donde por cierto Julio Ubiña el gran fotógrafo dio clases a señoritas pero a mí no me pilló yo mi formación es de codearme y rozarme con digamos los grandes fotógrafos de la época que eran todos amigos míos esa fue mi formación yo empecé acompañando a Oriol Maspons a sus sesiones fotográficas a fijarme Oriol me hizo comprar una Pentax de tercera mano que era lo más parecido a una cafetera de una cámara y entonces además yo frecuentaba a Catala Roca era muy amiga también de Xavier Miserax en fin que yo tuve una formación completamente autodidacta tuve la suerte de estar rodeada de los mejores y de ahí aprendí y aprendí porque me fijé o sea yo es algo que en esa época no me planteaba quizá me lo planteo más ahora y creo que que sí que las mujeres hemos aportado algo que en todas las manifestaciones artísticas que hemos emprendido quizá que se llama compasión compasión o sea una mirada más compasiva por lo demás o sea yo he hecho reportajes desagradables complicados llenos de muertos y de sangre y de cosas terribles igual que cualquier otro fotógrafo porque si no nena dedícate a otra cosa quiero decir que en ese aspecto en el aspecto trabajo profesión exactamente igual que un hombre en el digamos en la cuestión llame a lo mental si quieres yo creo que aportábamos más compasión o sea hablando del antifema empezaremos digamos por hablar de cómo de cómo se inició el proceso de esa obra pues se inició de una forma muy sencilla que es que María Aurelia y yo aparte de ser amigas vivíamos muy cerca yo iba mucho a comer a su casa y tal y cual y entonces un día dijimos nos planteamos hacer un libro de fotografía y texto feminista donde ella con sus textos digamos ilustrara las fotografías y viceversa María Aurelia venía a casa yo hacía fotocopias de las fotos que tenía del tema de la mujer todas ahí hacíamos una selección entre las dos fue un trabajo absolutamente conjunto entonces ella una vez seleccionado el material montábamos los capítulos y ella ponía los textos o sea trabajamos ojalá tuviera la maqueta trabajábamos con fotocopias fotocopia de la foto fotocopia del texto y así lo hicimos digamos establecimos los temas concretamos los temas o sea yo salía a la calle a hacer más fotos o sea yo lo que salía era yo salía a la calle a buscar a las mujeres no las buscaba únicamente las manifestaciones solo para mujeres las buscaba en la vida cotidiana y en la vida profesional y entonces yo salía a la calle a la caza de mujeres en situaciones de la vida de las mujeres en la época el grupo de estampa popular de Valencia se constituyó a finales de 1964 parecido o similar a los que se ha venido constituyendo en Madrid o en Córdoba en otras ciudades de España al principio nos reuníamos en los estudios de los artistas que estaban interesados en la constitución de este grupo Ana y yo nos habíamos casado ese mismo año en febrero de ese año y bueno estábamos muy interesados en el proyecto Ana participaba muy activamente en todas las reuniones detestábamos el término de arte pop no queríamos formar parte de ningún movimiento de vanguardia por otra parte había una actitud crítica frente a los sismos Ana hizo varias tentativas entre el 64 65 y 66 de crear digamos un lenguaje una poética que incorporara todas esas ideas una serie de cuadros en los que estuvo trabajando durante ese invierno dedicados a la imagen de la mujer salió una sucesión de cuadros realmente muy rotundos extraordinarios montamos la exposición habíamos hecho un catálogo yo le pedí a Moreno Galván el crítico de triunfo y el crítico quizás más influyente del Madrid que diera una conferencia ese día no habló para nada de la mujer no habló para nada de los cuadros de Ana se salió por los cerros de Úbeda terminó la conferencia y se marchó rápidamente fue una gran decepción por fin las críticas fueron absolutamente demoledores el recuerdo y en las críticas sí había un elemento odiosamente machista especialmente había un crítico en la Codorniz la Codorniz que se suponía que era un semanario semiprogr todos los progres leíamos la Codorniz la Codorniz hizo un comentario machista que es de antología absolutamente destructor eso fue muy muy desmoralizador para Ana y paralizó durante unos años su actividad como pintora primero quería daros las gracias porque nos hayamos podido reunir todas aquí en el Reina Sofía y bueno iniciar un poco los agradecimientos también también a Tomás que viene en representación de Ana Peters que lamentablemente ya no está con nosotros y me gustaría que con el poco tiempo que tenemos quizá lo que podríamos hablar un poco es de la doble militancia todas estudiasteis y os formasteis o incluso de manera autodidacta que también es una formación en los años 60 y luego tuvisteis una trayectoria profesional que arranca fundamentalmente de finales de esa década y los 70 y dentro de eso todas tuvisteis un trabajo político comprometidamente político y me gustaría saber cómo era esa doble militancia porque claro había una militancia antifranquista en esos momentos pero luego vosotras teníais la militancia también feminista entonces ¿cómo era eso? no sé si alguna quiere empezar contestando quizá Ángela que la tengo aquí al lado pues es cierto teníamos la doble militancia teníamos la militancia política yo estaba muy próxima al PC realmente con ellos y luego pues resulta que teníamos que estar defendiendo nuestro trabajo porque incluso los propios compañeros de militancia tampoco estaban sensibles al asunto entonces eran dos guerras era la guerra contra el fascismo y contra las vamos contra todo lo que eso supone y nos acordamos porque todavía estamos aquí todos y luego la guerra profesional claro en las intervenciones que habéis hecho antes ha habido coincidencias varias de vosotras habéis hablado de un feminismo intuitivo me gustaría que desarrollarais un poco eso es decir ese feminismo intuitivo tenía algunas lecturas era quizá puede ser tú Pilar eran encuentros con otras compañeras se ha hablado que además nos conocíais prácticamente eso es un tema que me gustaría también tratar todos vosotras erais de feminismo intuitivo el feminismo intuitivo es tal como hemos vivido nuestra infancia y nuestra juventud yo era feminista sin saberlo en el colegio de monjas o sea yo hice un grupo de niñas que les repartía unos carnets para ir contra las monjas porque no entendía lo que me estaban enseñando ni que vida podría hacer después de esto entonces muchas de nosotras fuimos feministas por la educación que nos dieron que vimos que era una educación nefasta a nivel cultural yo que siempre había tenido pasión por la cultura no me enseñaron nada tuve que aprenderlo yo después entonces este feminismo viene de de lo que de lo que han hecho contigo de cómo te han relegado a una pequeña cultura a a unas condiciones de religión de sexo todo era represión todo era represión y entonces claro era defenderse era defenderse era defenderse ¿cómo pensáis que influyó todo lo que fue la sociedad de consumo de los años 60 la televisión los medios de masas en general a la hora de daros también herramientas eran herramientas que obviamente por un lado os cosificaban pero por otro lado también os podrían abrir los ojos yo digamos mi diario feminista no me nace cuando empiezo a ser más adulta y entro ya en contacto con grupos o con cosas perdón entra cuando desde que soy pequeña porque lo he visto en mi casa lo he visto en mi casa en el comportamiento de mis padres que eran unos seres absolutamente conservadores católicos apostólicos romanos pero que tenían un concepto quizás por haberse educado en la época de la república y haber estudiado en ese periodo eran los dos profesionales un respeto mutuo que era fundamental con lo cual yo nunca tuve una disociación entre lo conservador y lo católico ellos eran católicos apostólicos romanos pero mi padre y mi madre eran absolutamente iguales a todos los niveles no se pueden casillar a la gente en absoluto porque además cada uno ha vivido una experiencia diferente exactamente tú es que te oigo y digo ojalá me hubiera pasado a mí lo mismo yo he tenido un hermano mayor y yo era la que tenía que ayudar y el chico nada el chico tenía todo y yo no tenía nada y me pasé toda la vida reivindicando que yo también quería una moto o sea ya de entonces empiezas a notar esas carencias en la educación de manera intuitiva contra la injusticia de que no haya un trato paritario contra la desigualdad que eso es lo que duele parece que no era lo mismo mi padre le dejaba el coche y a mí no y yo siempre había que estar reivindicando esa situación y eso va creando pozo y nos va conformando y luego el enfado que nos producía la educación que recibíamos porque no tenía nada que ver con lo que nosotros o con lo que nosotras teníamos en mente o que queríamos ser claro ese choque contigo el que te hace feminista ese choque estaba en la sociedad en la sociedad todas las amigas estábamos igual claro sí pero a veces hay cosas muy reaccionarias yo considero en mi posición porque una cosa muy importante que a mí me influyó muchísimo es el hecho de que yo vivía en colonias en las colonias africanas españolas entonces el servicio doméstico era absolutamente de hombres entonces mi madre jamás fregaba un piso pero los que fregaban el piso y me lavaban las bragas eran los tíos y esto quiero decir que parece una tontería pero te influyen es decir que mi madre tenía que decirle al lavandero de la casa como hay que planchar en aquella época los sujetadores que eran aquellos de tela de velcor y le explicaba porque claro que las mujeres teníamos así el piso y me resulta muy violento explicarle a este tío que las mujeres tenemos tetas y que tienen que planchar el sujetador dándole la forma de la teta y tal dice pero claro porque el servicio doméstico era siempre de hombres entonces yo creo que esas cosas es que de repente claro a mí no se me pasaba por la cabeza que por ser mujer yo no era igual que mis hermanos ni que me iba a hacer carrera o sea yo a mis padres los engañé como un chino cuando me vino a España a hacer cine diciendo que iba a estudiar ingeniería industrial que a mi padre le pareció magnífico yo creo que más allá de las experiencias personales individuales conscientes está lo que no se ve están las barreras los obstáculos que no se ven está una especie y lo digo un poco a propósito del cambio que sufrió la sociedad española en los años 60 y al que te has referido es que eso trajo una cierta liberación bueno trajo una cierta liberación en las prácticas sexuales por ejemplo la píldora la píldora sí sí la liberación con la píldora indudablemente pero en cambio trajo otro tipo de constricciones es decir lo malo es lo que no se ve lo malo es lo que no se experiencia subjetivamente lo malo es ese entramado que une y aliena los sentimientos más íntimos el amor el amor dentro de una pareja y los los integra en un sistema que objetivamente fomenta y estimula y produce cada vez más desigualdad desigualdad de riqueza desigualdad de poder desigualdad para mí el gran el gran enemigo de las mujeres la gran enemiga de las mujeres ha sido la iglesia católica o sea la iglesia católica ha sido la enemiga por autonimacia de las mujeres entonces yo debo ser un bicho un poco raro porque solamente salir del colegio me declaré atea total y no solamente soy atea sino que digamos voy absolutamente en contra de las enseñanzas de la iglesia católica o sea no sé cómo se llama esos que odian a los curas ¿cómo se llaman? ¿los que odian a los curas? come curas anticlericales anticlericales come curas yo soy come curas anticlerical y naturalmente feminista y como ha dicho mi comadre o sea nos enteramos que ya éramos feministas y nos enterábamos de que eso se llamaba feminismo después después efectivamente cuando conocí a Lidia Falcón y Carmen Alcalde dije uy soy feminista es verdad no y después había un ambiente o sea era aparte de las experiencias nuestras claro pleno franquismo un ambiente como éramos como vestíamos como como nos comportábamos a que hora tenías que llegar a casa te podías viajar o no podías viajar yo estuve encerrada una semana cuando les dije a mis padres que me había matriculado en una en una escuela de teatro o sea fue pero un drama en toda la familia si cuando yo dije que quería ser fotógrafa y no farmacéutica mi padre cayó al suelo redondo recordar recordar de la televisión perdón de la radio pero no teníamos televisión con el consultorio de Elena Francis que eso era paradigmático y vamos era un elemento formador fantástico pero que encima que Elena pero perdón es que Elena Francis resulta que los guiones era un hombre era un senador por eso lo sabían también Elena Francis era el paradigma del demonio colorado era la malvada la malvada Elena Francis yo tengo una suerte muy grande que no todo el mundo ha tenido la suerte de tener unos padres como los míos que no creían en Dios y entonces eso me lo puso muy fácil porque mi padre quería que fuera farmacéutica pero que creyeran Dios no o sea y esto fue estupendo mis padres eran republicanos y no eran no eran de ir a misa pero vamos tampoco eran ateos esa cosa así un poco nebulósica un poco esta pero sin embargo yo tenía que estar a las 10 en casa como una señora vamos y luego mi hermano tuvo bicicleta y las chicas no teníamos bicicleta y teníamos que poner la mesa y además a mí me rendía mi padre si mi hermano iba desarreglado quiero decirte que que esa cosa de que las mujeres teníamos que cuidar y servir y organizar la casa no tiene que ver con la idea política en el fondo es una idea política pero de de hombre y mujer por eso decía yo que teníamos que trabajar en dos aspectos teníamos la revolución política pero luego la revolución nuestra la personal la de casa la machista hemos sufrido dos dictaduras al mismo tiempo todos si os parece como me dicen que nos quedan como dos minutos me está diciendo Rudy ya creo que son muchos hay dos cuestiones exactamente estamos calentando motores hay dos cuestiones que me gustaría hablar una que tiene que ver con un comentario que has hecho tú Pilar antes perdón no os conocíais conocíais teníais muchos compañeros muchos camaradas tú has citado antes a toda a todos los fotógrafos catalanes de la época los más importantes es que no había mujeres fui la primera pero ¿dónde estaban las mujeres? en vuestras redes profesionales ¿dónde estaban? no estaban ¿nos conocíais? no estaban estamos hablando de Madrid estamos hablando de Valencia estamos hablando de... bueno, sí había una que estaba que la recordaréis Juanita Viarnes en Madrid sí la Viarnes estaba en Madrid la Viarnes sí pero estaba digamos en otra tesitura que no tenía nada que ver con el feminismo estaba pues en la prensa del movimiento como profesional ganándose la vida ¿no? en nuestro caso es diferente no, pero en las redes de mujeres interdisciplinares de distintas disciplinas sí que había por ejemplo en Barcelona distintos grupos o sea antes lo hablábamos ¿no? de pues bueno la escritora Montserrat Roch la periodiodista María Maruja Torres la dibujante Nuria Pompeya éramos un grupo que nos reuníamos para hablar sobre teoría feminista pero aparte también había otros grupos independientemente de los grupos que fueron saliendo a nivel obrero y de de luchas políticas después había las de los las mujeres que actuaban dentro de los partidos políticos o sea poco a poco fue habiendo una trama que no teníamos contacto entre nosotras que por ejemplo las jornadas del 76 fue la primera vez que nos vimos todas y que sabíamos lo que pensaban las otras aunque fuera distinto estaban también las católicas pero vimos que había un hilo de mujeres con muchas corrientes distintas pero que este hilo existía cosa que antes no sabíamos y luego salió viticación feminista pues fue la gran aventura que acabó mal por falta de dinero pero ahí se reagrupó muchísimo el feminismo alrededor de la revista en Cataluña y digamos o sea nació una incipiente cultura feminista también con vindicación aparte digamos de que se hacía caso a las obreras a las trabajadoras a las profesionales y tal o sea había toda una parte fuerte y densa que se dedicaba a la cultura a la cultura de la mujer y de ahí la sal de ahí las ediciones la sal y de ahí toda una serie digamos de de grupos que se formaron alrededor de las revistas y alrededor de la editoría en la sal yo lo único que veo siempre en todo esto es que creo que siempre fue un poco elitista creo por lo menos que en los grupos en los que yo estuve no militando porque no no militábamos pero nos reuníamos empezábamos a hablar ya del año 70 nos empezamos en las primeras reuniones sobre todo entre las mujeres del cine y esto con compañeras de la escuela de cine casi siempre entonces no era en el lugar no lo miero desde ahora y creo que igual que veía a mi vecina con unos problemas terribles y tal que a mí me resbalaban porque no participaba en ella siempre he tenido un poco el sentido de culpabilidad de que en el periodo digamos éramos elitistas por lo menos en los grupos en que yo me movíamos las intelectuales o sea yo no conocía ninguna obrera vamos es que no bueno si conocía obreras pero vamos así como militantes o como colegas o como tal para nada éramos todos intelectuales o sea que ahí sí que creo por lo menos en aquel momento que no tuvimos quizás el periodo lo dio o no éramos capaces de contactar con una clase que no fuera la nuestra ahí veo digamos una especie de clasismo dentro del feminismo que yo lo viví que también se dio en el MDM porque estaban las universitarias y luego las que no lo eran las que trabajaban por los barrios y todo eso y las representantes sindicales y entonces surgían ahí problemas pero el que el que no tuviéramos contacto no quiere decir que no existieran porque en aquel momento pero yo desconocía lo que hacían esto es otra cosa pero es el desconocimiento de personas alrededor del movimiento obrero se empezaron a crear grupos de mujeres que reivindicaban aparte del movimiento obrero en sí a la mujer o sea como persona profesional había y aquí en las fotos que yo hice en la época están muchos grupos de mujeres que además practicaron una manera nueva de trabajar dentro de las fábricas de tomar conciencia de un montón de cosas lo que pasa que es verdad que no había un contacto pero es que no había contactos o sea fue después más tarde cuando nos descubrimos pero yo creo que pero yo me refiero a la profesión en sí quiero decir en mi curso que había muchas mujeres que nos dedicáramos a pintar en mi curso Diego fuimos dos ya claro no digo que había una digamos una especie como de masonería femenina en la cual las mujeres se protegían las unas a las otras no todas no todas no todas desde luego pero en el mundo de la cultura se daba mucho el apoyar a tus compañeras y el trabajar con tus compañeras o sea yo he trabajado mira aquí hay una que hemos trabajado muchas veces juntas por ejemplo y Cecilia si hubieras vivido en Barcelona hubieras acabado trabajando juntas seguro o sea que eso existía esa especie como de 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 club secreto de mujeres digamos de protegernos de protegernos y de colaborar las unas con las otras tenéis la suerte de ser más o sea es que claro en cine directoras de cine pues estábamos dos que siempre fuimos colegas y seguimos siendo Josefina Molina y yo pero es que es una cosa tan individualista éramos dos mujeres que estaban metidas en el cine alguna lo intentó no lo consiguió y se marchó de la escuela de cine al final salimos a la profesión dos personas esto que es nada la tercera persona era al contrario es decir era Pilar Miró que era anti no es que no fuera feminista es que era antifeminista que declaraba continuamente de que ella no quería saber nada de las mujeres que éramos todas en una famosa una famosa mesa redonda que he estado hace poco en San Sebastián que hubo en aquel momento la primera reunión que hubo realmente de mujeres cineastas en años 70 y algo bueno tuvimos un broncazo Pilar Miró que ha salido en los periódicos que ahora me lo han recordado en los cuales ella dijo que no sabía porque estaba en aquella mesa que estaba harta de mujeres quejicas de mujeres siempre dolientes y que ella estaba muy a gusto con los hombres porque eran con los que se entendía bien y que todos nosotros éramos un atajo de lloronas entonces yo me peleé con ella y nos me ha enseñado el recorte de la prensa de aquel momento ¿sabes cómo llamaban a eso? el lamento vaginal exactamente las palmas del lamento vaginal estos lamentos vaginales parece que vamos a terminar damos las gracias a todas es cierto que estamos ahora calentando espero que tengamos otra posibilidad es que mi vagina tiene razón y que sí muchas gracias a todas muchas gracias que gran final el lamento vaginal buenísimo el lamento vaginal que me ha salido la vida yo tampoco ay señor señor